muchos días de encierro en la embajada de venezuela en washington para reclamar que la casa blanca cumplirá con la convención de viena y evitar a su ocupación por la oposición golpista venezolana son activistas de coppink organización pacifista estadounidense sufrieron insultos sexistas y homófobos agresiones físicas y el asedio de los fascistas que llegaron a impedir la entrada de medicinas y alimentos ante la pasividad de la policía es la metáfora del bloqueo que sufre el pueblo venezolano y de un movimiento internacional contra la guerra dispuesto a darlo todo a enfrentar una prensa mentirosa belicista y canalla y a un imperio que quiere sangre por petróleo